XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde en punto esto es noticias en flash edición 20129 Flash En batería 1200 personas han muerto por el tifón Haiyan en las Filipinas Más de 15 comunidades de Tenosique fueron anegadas por el desbordamiento del Usumacinta Reportó el alcalde Carlos Vega El próximo año la Cruz Roja podría abrir en Jonuta una unidad de atención adelantó la delegación estatal 234 millones de pesos busca le aprueben de presupuesto para el año próximo El ayuntamiento de Teapa reportó la alcaldesa Elda Yergo Que informe lo que ha hecho porque hasta el momento solo se ha visto inversión de la federación en el estado Dijo esperar la fracción del PRI en el congreso local del informe del primer año de labores que presentará mañana el gobernador Este mes deberá bajar al pleno el dictamen relacionado las sanciones para los consejeros del IEPC por la compra irregular del edificio informó el diputado Rafael Acosta Ninguna irregularidad hubo con Félix Eladio Sarracino al negar el registro como candidato a la dirigencia estatal Dijo la Comisión de Procesos Internos del PRI Aún no está definido el proceso interno del PRI aseguró el candidato Evaristo Hernández Y el 17 de noviembre los consejeros políticos darán un ejemplo de democracia Herubiel Alonso reveló que el ex aspirante Andrés Madrigal se le sumó a su campaña política Sin embargo dijo que solo fue él y no con su grupo de la abeja El ex aspirante a la dirigencia estatal del PRI Miguel Ángel Valdivia descartó sumarse a Evaristo Hernández o a Herubiel Alonso Pese que alguna vez el Frente Juvenil buscó sumarse a Herubiel Alonso La presidenta Katia Ornelas comentó que ahora el sector será imparcial en el proceso Confirmado mañana los presidentes municipales, comités municipales e integrantes de la dirigencia estatal Se reunirán con Herubiel Alonso y a Herubiel Alonso y a Herubiel Alonso Informó la Comisión de Procesos Internos México tiene un déficit del 40% en la producción de carne de cerdo Por lo que se debe trabajar para revertir dicha situación Sostuvo el dirigente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos Alejandro Ramírez González Mayor reforestación requiere Tabasco y particularmente Villahermosa estimó la unión de silvicultores La representante de México quedó fuera del Miss Universo Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video